Es una presentación de Yerba Arminio. Chamarrita granjera, ya me voy pa'l interior, buenos días, gente buena, gente linda de Entremates y Guitarras, lo preparó, claro que sí, lo preparó con Yerba Arminio, la yerba del folclore. ¿Qué les parece? Llegan cantantes, como siempre, de tango y de folclore a cantar en vivo, a cantar milongas, tangos, chamarritas, rancheras y es la única manera de preservar esa riqueza inconmensurable que tiene nuestra patria cultural y nosotros luchamos fervientemente por eso hace 23 años. Acá no es una cosa de improvisación, se la dejamos a los falladores, aquí es lucha constante para continuar en esta senda. Comienza el programa que usted prefiere, Entremates y Guitarras, tradición en folclore. Comienza el programa que usted prefiere, Entremates y Guitarras, tradición en folclore. Comienza el programa que usted prefiere, Entremates y Guitarras, tradición en folclore. Yo no canto por vos, te canta la samba Y cantando así, canta para mí, canta para mí Y cantando así, canta para mí, canta para mí Zambita canta, no la esperes más Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó Yo tuve un amor Lo dejé esperando Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí Dijo que tal vez me estuviera hablando Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué Zambita canta, no la esperes más Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó Tengo una sugerencia para usted Qué importante es tener una boca sana Por eso debe concurrir a un consultorio de nivel mundial El del doctor Jorge Gavito Mira Con su técnica de vanguardia Flaples Y a los pacientes del interior En un solo día le brindaremos el tratamiento que necesiten Agéndese, pida día y hora Al 2-921-30 Recuerde, 2-921-30 Y diseñaremos su sonrisa en salud Consultorio del doctor Jorge Gavito Mira Besos en el silencio son los suspiros que doy por vos Son el camino que andan las voces blancas en mi interior Viajan al fondo de tu alma Tu imagen guía y marca tu dirección Bailan su vuelo altivo la melodía del corazón Llenan de flores blancas la esencia mía para tu amor Pintan con la inocencia y la transparencia de la ilusión Viven por el encuentro que da sentido a sus vuelos Viajan al fondo de tu alma En una procesión Donde se va mi vida cantando Te quiero por esa luz Te quiero por esa luz Te regala tu alma mi alma Te quiero porque eres tú La caricia que brota y me salva Te quiero porque es así Por todo lo que eres para mí Y allá me atan Mis suspiros Te quiero por esa luz que regala tu alma, mi alma, te quiero porque eres tú, la caricia que brota y me salva, te quiero porque es así, por todo lo que eres para mí, y allá viajan mis suspiros. Esos en el silencio son los suspiros que doy por vos, son el camino que andan las voces blancas en mi interior, bailan su vuelo altivo, la melodía del corazón, cenan de flores blancas la esencia mía para tu amor, viajan al fondo de tu alma, en una procesión, donde se va mi vida cantando. Te quiero por esa luz, que regala tu alma, mi alma, te quiero porque eres tú, la caricia que brota y me salva, te quiero porque es así, por todo lo que eres para mí, y allá viajan mis suspiros. Te quiero por esa luz, que regala tu alma, mi alma, te quiero porque eres tú, la caricia que brota y me salva, te quiero porque eres tú, la caricia que brota y me salva, te quiero porque eres tú, la caricia que brota y me salva, que eres tú, la caricia que brota y me salva, te quiero porque eres tú, la caricia que brota y te quiero porque eres tú, la caricia que brota y me salva. en Curitiba, tres noches en Bucios, dos noches en las Termas de Piratuba, ascenso al Corcovado en el Pan de Azúcar, paseos en tren, cuatro noches en el Hotel Copacabana en Río de Janeiro. En octubre nos vamos a Río de Janeiro, ciudad maravillosa. ¡Qué lindo es volver al pago pa' pisar la tierra blanda, pa' hacerles fiesta a los perros y poder vivir en calma, pa' charlar con los vecinos amarriendo de mañana, pa' sentir llorar el viento cuando se cuelga en la rama. Cariño, amor y consejos, calor de hogar y esperanza. ¡Qué lindo es volver al pago cuando se ha dejado el alma! Vino es la estancia, qué sabor, una delicia, es el más rico, de la halla de oro en calidad, es uruguayo y es nuestro vino. El vino uruguayo tiene sabor, el de Vino es la estancia. Rico, sole, nuestro, vino es la estancia. Taller Colonial, braceros personalizados con el nombre del asador, establecimiento, empresa o con logos, varios modelos, ideal para regalarle al asador. Los enviamos a todo el país. Aceptamos todas las tarjetas, 2-601-1131 o 099-988-645. Taller Colonial, un bracero para el asador. Siempre es una linda época para disfrutar grapamiel serrana, es pura miel. Si usted tiene un Toyota o un Suzuki, en Piriápolis, Lemos Motors. Mecánica en general, chapa y pintura. Taller autorizado por Ajax Sociedad Anónima, Artigas y Vilar de Bo. Teléfono 4432-3918. Lemos Motors, Piriápolis. En el molino usted encuentra el verdadero calor de hogar. Calefactores a leña, de bajo consumo, ecológicos, de encendido rápido y con un alto rendimiento. Estos calefactores están preparados para llevar calor a varios ambientes. Disfrute del fuego con nuestros calefactores. El Molino SRL, Santa Lucía 4394. Teléfono 2309-3858. Acceda a la mejor genética financiando la compra de reproductores a través del Banco República. Con plazos de hasta 4 años y un cronograma de amortizaciones que se adaptan a la generación de ingresos de su establecimiento. Por mayor información, consulte la dependencia más cercana o a través de la página web www.brow.com.uy. Banco República. Nuestro banco país. Cortenados en sueño. Confección e instalación de cortinas. Envía las medidas y nosotros realizamos el trabajo exacto que decorará los ambientes de tu hogar. Avenida Rivera 2067. Siempre en su clásico teléfono musical. 2-408-5678. Cortenados en sueño. Renuevan tu hogar. Fábrica de bombillas La Oriental. Artesanía nacional en bombillas de alpaca de gran calidad. Soldadas con plata y sin ningún baño químico. Para distribuir, para tu negocio o para un regalo empresarial personalizado. Envíos a todo el país por el 2507-3884 o 094018-492. La Oriental. Garantía de calidad en bombillas para los orientales. Para que no le pase la humedad, membrana líquida y macril y membranas asfálticas Marbex. 50 años de prestigio, calidad y el mejor precio. Marbex Sociedad Anónima. Avenida General Flores. 3949. En nuestra concepción de odontología confluyen el misticismo del arte de curar, el conocimiento científico y la artesanía en sus aspectos más puros. Permítanos diseñar su sonrisa en salud. Arte y tradición. Productos uruguayos. Completa línea en sombreros y boinas. Ropa de campo y ciudad. Marroquinería. Y gran variedad de enmates, termos y bombillas. Arte y tradición. San José 1029. Galería Elisee. ¡Qué lindo es volver al pago pa' pisar la tierra blanda! Pa' hacerles fiesta a los perros y poder vivir en calma. Pa' charlar con los vecinos amaliendo de mañana. Pa' sentir llorar el viento cuando se cuelga en la rama. Cariño, amor y consejos. Calor de hogar y esperanza. ¡Qué lindo es volver al pago cuando se ha dejado el alma! Se vienen las lluvias, se vienen las humedades, se vienen las tormentas. Pero a este nido jamás le va a ingresar la humedad ni la lluvia. Porque es muy sabio el hornero. Como son la gente de Marve, Sociedad Anónima. Son sabios. Tienen las mejores membranas. Usted soluciona ese problema. Además, si compra más de cinco rollos, en 24 horas se los llevan. Y ahora abierto los sábados hasta el mediodía. Frente al cuartel de Blandén. En general Flores, 3949. Teléfono 2215-0481. Marve, qué sabios que son. Al igual que el hornero. El tango es una expresión artística y cultural que viajó a través del tiempo y del mundo. Me llamo Margot. Estudio en la escuela de esta orilla de la Fundación Cien Arte. Les invito el 5 de octubre a nuestro concierto. Van a actuar el maestro galinetista alemán Bernd Ruff y el maestro bandoneonista Raúl Jorena y de esta orilla en sangre. Venite, porque qué importa cuándo viene el tango. Porque hoy el tango es del mundo. De cada amor que tuve tengo heridas, heridas, heridas que no cierran y sangran toda vida. Dolor de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis días. Tarde me di cuenta que al final se vive igual fingiendo. Tarde comprendí que la ilusión se marchitó queriendo. Pobre amor que está sufriendo su amargura más tenaz. Y ahora que no es hora para nada tu boca enamorada me incita una vez en más. Y aunque quiera quererte ya no puedo porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el sufrir. Todo lo que di, todo lo perdí. Siempre puse el alma entera, de cualquier manera. Soportando afrentas y al final de cuentas me quedé sin ver. De cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. Error de haber querido ciegamente, perdido en un torrente de burlas y mentiras. Sigo en mi rodar sin esperar y sin buscar amores. Ya murió el amor porque el dolor le marchitó las flores. Y aunque llores y me implores, mi ilusión no ha de volver. No ves que ya la pobre está cansada, vencida, destrozada de tanto padecer. Y aunque quiera quererte ya no puedo porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el sufrir. Todo lo que di, todo lo perdí, siempre puse el alma entera, de cualquier manera. Soportando afrentas y al final de cuentas me quedé sin ver. Se escaparon los caballos de la estancia y están en todas las góndolas de los supermercados del país. Y si no lo encuentras, llama al 2311-1200. Vino es la estancia, un vino de gran prestancia. Se escaparon los caballos de la estancia. Tal vez estés en el surco madurando bajo el sol. Gente linda, gente buena de Entremates y guitarras. Estamos, ya sabe, en el callejón de la Cumparsita. Y es un gusto recibir a queridos amigos que hace tanto tiempo nos vienen a visitar. Y eso realmente es una gloria para nosotros. Porque es perpetuar en el tiempo lo que es nuestra música, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser. Y tener a Gabriel Escarone acompañado por el amigo Miguel Salinas es un lujo. Y realmente vamos a conversar un ratito. Ya cantaron algún tango, pero van a seguir cantando. Hola Gabriel, un gusto. Pero muy bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Digo, un gustazo para mí siempre estar acá Entremates y guitarras. ¿Qué guitarrista trajiste? Haciendo lo que más nos gusta. No es un guitarrista, es un hermano que me ha dado la vida. Aparte de ser una excelente música, es un ser humano espectacular. Y para mí es un hermano. Hola Miguel, un gusto. Buen día Eduardo, buen día gente. La verdad que sí, para mí también. En el 2005 anduvimos haciendo nuestras fechorías en la noche montevideana. En donde aquí el amigo Gabriel me hizo incursionar un poco en el tango y en este caso, bueno, nuevamente por aquí. Obviamente de que lo mío es el folclore. La mayoría de la gente que me conoce sabe de que lo mío es el folclore. Juntamente con Raúl, que más le mandamos un saludo. Esperemos que ya se haya despertado porque con sus actividades el hombre duerme esta tarde. Y va un saludo para él y su familia. Y bueno, estar con Gabriel para mí significa volver a aquellos tiempos en donde uno vivía soñando con tocar la guitarra, con cantar. Y bueno, el espectáculo que hicimos en aquel tiempo, Gabriel, típico de nosotros. Y ahí fue donde él me hizo conocer el ambiente de la noche de tanguera. Y imagínense, para mí, a mí el tango me apasiona, me gusta. Claro que lo mío es el folclore. Pero bueno, aquí estamos. Y aparte lo haces muy bien. Y fue un intercambio porque realmente, digo, yo traje a Miguel al mundo del tango, pero así Miguel también me llevó al mundo del folclore, de las peñas, donde conocimos excelentes amigos. Y como anécdota quedó aquel 2004 donde hicimos un tema con siete guitarras acompañadas. Sí. ¿Te acordás de eso? Una maravilla. Tenemos la yerba armiño para que sigan mateando, porque la yerba armiño es la del folclore, que hace posible este programa. Tenemos vino fino en la estancia. ¿Un tanat o un caberno de Saviñón? ¿Cuál le parece a usted? A mí me gusta el tanat. A mí también. ¿Y usted? No, el caberno de Saviñón. Está bien. Este es porque se lleva la otra, claro. Sí, señor. Usted sabe que como tenemos tanat solamente hoy, él quedó afuera. No importa. Yo lo conmigo, lo conmigo. Ve como está de vivo. No, no, no. Y tenemos grapa miel serrana, se tomó una grapita antes de entonar. Todo viene con esa excusa. Tigre, y la grapita miel serrana porque tenemos que cantar. Pero lo malo es que también los guitarristas la piden, dice, para velocidad de los dátiles. Bueno, mis amigos, siguen cantando. Sigue cantando Gabriel, sigue tocando de forma notable tango, que no es fácil tocar tango, en guitarra. Y eso es lo que nos gusta. Seguimos en Entremates y guitarras, que es tradición, en tango y en folclore. Acceda a la mejor genética, financiando la compra de reproductores a través del Banco República, con plazos de hasta cuatro años y un cronograma de amortizaciones que se adaptan a la generación de ingresos de su establecimiento. Por mayor información, consulte a través de la página web www.brow.com.uy. Banco República, nuestro Banco País. No lo hago por amor, no lo hago por amor, que vieja maña, tampoco pa' engañar al corazón. No tengo mal recuerdo que me aturda, no tengo que olvidar una traición. Yo tomo porque sí, es puro curda, pa' mí siempre es buena la ocasión, y a mí qué me importa. Que diga la gente que paso la vida en un mostrador, por eso no dejo de ser bien decente. No pierdo mi hombría, ni enturbio mi honor, me gusta, y por eso me pego al endaño. A nadie provoco ni obligo jamás al fincito manto. Yo me hago algún daño, lo hago conmigo de curda no más. Si un hombre pa' tomar un trajo es caña, precisa la traición de una mujer. No es hombre, no mi amigo, y se engaña en maura pa' sufrir y pa' querer. Yo tengo bien templado el de la zurda, no tomo pa' aguantar el tropezón. Yo tomo porque sí, es puro curda, pa' mí siempre es buena la ocasión, y a mí, a mí qué me importa. Que diga la gente que paso la vida en un mostrador, por eso no dejo de ser bien decente. No pierdo mi hombría, ni enturbio mi honor, me gusta, y por eso me pego al endaño. A nadie provoco ni obligo jamás al fincito manto. Eso me hago algún daño, lo hago conmigo de curda no más. Qué lindo bracero, ¿eh? Dice entre mates y guitarras, Taller Colonial son artesanos. Se lo pueden grabar con el nombre de su establecimiento, dedicado a alguien, con el nombre de su equipo favorito. Taller Colonial, varios modelos y tamaños, ideal para regalarle al asador. Se lo envían a todo el país y aceptan todas las tarjetas de crédito. Por mayor información comuníquese al 2-601-1131 o al 099-988-645. Taller Colonial, tradición uruguaya, un bracero para el asador. Mi bus SRL, en el mes de octubre, te lleva a Río de Janeiro. 16 días inolvidables, 3 noches en Curitiba, 3 noches en bucios, 2 noches en las termas de Piratuba, Ascenso al Corcovado, en el Pan de Azúcar, paseos en tren, 4 noches en el Hotel Copacabana, en Río de Janeiro. En octubre, nos vamos a Río de Janeiro, ciudad maravillosa. ¡Qué lindo es volver al pago, pa' pisar la tierra blanda, pa' hacerles fiesta a los perros y poder vivir en calma. Pa' charlar con los vecinos, amarriendo de mañana, pa' sentir llorar el viento cuando se cuelga en la rama. Cariño, amor y consejos, calor de hogar y esperanza. ¡Qué lindo es volver al pago cuando se ha dejado el alma! ¿Quieres que tu fiesta marque la diferencia? Entonces elige Runaway. Sonido y luces con la más alta tecnología. Eventos sociales, casamientos y cumpleaños, cualquiera sea la edad. Asegura el éxito de tu fiesta. Runaway. 094-99-09-07 Anota. 094-99-09-07 Runaway. Siempre es una linda época para disfrutar grapamiel serrana. ¡Es pura miel! Cortenados en sueño. Confección e instalación de cortinas. Envía las medidas y nosotros realizamos el trabajo exacto que decorará los ambientes de tu hogar. Avenida Rivera 2067. Siempre en su clásico teléfono musical. 2408-5678. Cortenados en sueño. Renuevan tu hogar. En el Molino usted encuentra el verdadero calor de hogar. Calefactores a leña. De bajo consumo. Ecológicos. De encendido rápido y con un alto rendimiento. Estos calefactores están preparados para llevar calor a varios ambientes. Disfruten del fuego con nuestros calefactores. El Molino SRL. Santa Lucía 4394. Teléfono 2309-3858. Acceda a la mejor genética financiando la compra de reproductores a través del Banco República. Con plazos de hasta 4 años y un cronograma de amortizaciones que se adaptan a la generación de ingresos de su establecimiento. Por mayor información, consulte la dependencia más cercana o a través de la página web www.brow.com.uy. Banco República. Nuestro banco país. Fábrica de bombillas La Oriental. Artesanía nacional en bombillas de alpaca de gran calidad. Soldadas con plata y sin ningún baño químico. Para distribuir, para tu negocio o para un regalo empresarial personalizado. Envíos a todo el país por el 2507-3884 o 094018-492. La Oriental. Garantía de calidad en bombillas para los orientales. En Termas de Daimán, Hotel Casablanca Scarec, piscina climatizada con agua termal. Habitación con baño privado y aguas termales, frigo bar y TV cable. Salón para eventos, Hotel Casablanca Scarec. El vino uruguayo tiene sabor. El de Vinos La Estancia. Rico, sole, nuestro, Vinos La Estancia. Chamarrita granjera, ya me voy para el interior. Estamos felices, claro que sí. Con el paquetón de 3 kilos de arminio. Está la clásica, el paquete azul. La compuesta, el paquete verde. Y la suave, el paquete celeste. Realmente la puede encontrar, ¿dónde? En cualquier góndola de cualquier supermercado en Uruguay. Porque con arminio somos de acá y de todo el país. Mi bus SRL y Entremates y Guitarras lo lleva a las termas. Desde el 25 al 28 de octubre hacemos el corredor termal. Termas de Daimán y termas de Guavillú. Visitamos la ciudad de Salto, la gruta del Padre Pío. No se quede sin ir. Venga con nosotros. Haga su reserva al 098-896-176. Chamarrita, tambera, el vasco se sonreía. Mientras te tarareaba en un tambo de flor. Qué ganas de zambullirme en arte y tradición, como es nuestro programa. Pero usted sabe que tenemos tango, tenemos folclore. Y bueno, para los cantores de tango capaz que viene uno y se manda un tango que dice Mientras la luna serena baña con su luz de plata. Y después viene el que canta folclore y dice la chamarrita de Monteverde. Cha-cha, 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 chamarrita. Yo te canto con emoción, arte y tradición. Chimarrita fronteriza. Soy de una tierra hermosa de América del Sur. Es mezcla gaucha de indio con español. de piel y voz morocha y en mi guitarra, y al mundo van las coplas, si me fui yo. Con un rumor de nidos volaban tras de mí, aquellos pañuelitos en la extensión. Pero soy peregrino y a mi nostalgia, te canto así en la oreja del corazón. Vamos a la distancia, si es hoy el trovador, si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol, vamos a la distancia ya, y si no llego amor, vos le darás mi alma de criollo y de cantor. Mi casa es donde canto, porque aprendí a escuchar, la voz de Dios que afina en cualquier lugar. Echos que hay en las plazas o en las cocinas, al borde de una cuna y atrás del mar. Si en esta andanza un día me espera la vejez, ya mi niñez le hará la segunda voz. Y así con dos gargantas a mi agonía, te cantaré en la oreja del corazón. Vamos a la distancia, si es hoy el trovador, si la distancia llama, y yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya, y si no llego amor, vos le darás mi alma de argentino y de cantor. De uruguayo y de cantor, de grillo yo, y de cantor. Que importante es tener una buena bombilla para tomar un rico mate. Fábrica de bombillas, la oriental. Artesanía nacional en bombillas de alpaca de gran calidad. Soldadas con plata y sin ningún baño químico. Para distribuir, para tu negocio o para un regalo empresarial personalizado. Envíos a todo el país por el 2507-3884 o por el 094-018-492. Garantía de calidad en bombillas. La oriental, la bombilla de los orientales. A veces la vida te empuja y te hace caer. Y cuando crees levantarte, te pega y te tira otra vez. Quizás te haya pasado o te esté pasando, pero disimulas muy bien. ¿Vos sabes bien de qué estoy hablando? A veces la vida te ciega y no te deja ver. Buscamos mirando a lo lejos y al lado está sentado el bien. Quizás te haya pasado o te esté pasando, pero sin querer. ¿Vos sabes bien de qué estoy hablando? Hay años más duros que otros y hay años sin más ni más. Hay años un poco más dulces y años ni muy, muy, ni tantas. A veces la vida te entrega pura felicidad. Te embriaga a tal punto que no haces otra cosa que solo olvidar. Quizás te haya pasado o te esté pasando, no sé, vos me dirás. ¿Vos sabes bien de qué estoy hablando? Vos sabes bien de qué estoy hablando. No hay años, ni ahí hay años ni más ni más. Hay años un poco más dulces y años ni muy, muy, ni tantas. Armando esta melodía y buscando una vida en paz No importa que pasen los años, sí sé que vos estás En el molino usted encuentra el verdadero calor de hogar con una gama de calefactores de alto rendimiento económicos, ecológicos, variedad de modelos y precios ¿Dónde los encuentra? En el molino SRL, ya sabes Santa Lucía, 4394, teléfono 2309-3858 ¡Qué lindo es volver al pago pa' pisar la tierra blanda! Pa' hacerles fiesta a los perros y poder vivir en calma Pa' charlar con los vecinos amarriendo de mañana Pa' sentir llorar el viento cuando se cuelga en la rama Cariño, amor y consejos Calor de hogar y esperanza ¡Qué lindo es volver al pago cuando se ha dejado el alma! Vino es la estancia, qué sabor Una delicia, es el más rico Medalla de oro en calidad Es uruguayo y es nuestro vino El vino uruguayo tiene sabor El de Vino es la estancia Taller Colonial Braceros personalizados con el nombre del asador Establecimiento, empresa o con logos Varios modelos, ideal para regalarle al asador Los enviamos a todo el país Aceptamos todas las tarjetas 2-601-1131 o 099-988-645 Taller Colonial Un bracero para el asador Siempre es una linda época para disfrutar Grapa Miel Serrana Es pura miel ¿Quieres que tu fiesta marque la diferencia? Entonces elige Ranaway Sonido y luces con la más alta tecnología Eventos sociales, casamientos y cumpleaños Cualquiera sea la edad Asegura el éxito de tu fiesta Ranaway Ranaway 094-99-09-07 Anota 094-99-09-07 Ranaway Si usted tiene un Toyota o un Suzuki Empiriápolis Lemos Motors Mecánica en general Chapa y pintura Taller autorizado por Ajax Sociedad Anónima Artigas y Vilar de Bo Teléfono 4432-3918 Lemos Motors Piriápolis Fábrica de Bombillas La Oriental Artesanía Nacional en Bombillas de Alpaca De gran calidad Soldadas con plata Y sin ningún baño químico Para distribuir Para tu negocio O para un regalo empresarial personalizado Envíos a todo el país Por el 2507-3884 O 094018-492 La Oriental Garantía de calidad en Bombillas Para los orientales En nuestra concepción de odontología Confluyen el misticismo del arte de curar El conocimiento científico Y la artesanía en sus aspectos más puros Permítanos diseñar su sonrisa en salud Para que no le pase la humedad Membrana líquida y macril Y membranas asfálticas Marbex 50 años de prestigio Calidad y el mejor precio Marbex Sociedad Anónima Avenida General Flores 3949 Frente al cuartel de Blandengues Teléfono 2215-0481 Arte y tradición Productos uruguayos Completa línea en sombreros y boinas Ropa de campo y ciudad Marroquinería Y gran variedad de mates Termos y bombillas Arte y tradición San José 1029 Galería Elisee Que lindo es volver al pago Pa' pisar la tierra blanda Pa' hacerles fiesta a los perros Y poder vivir en calma Pa' charlar con los vecinos Amaliendo de mañana Pa' sentir llorar el viento Cuando se cuelga en la rama Cariño, amor y consejos Calor de hogar y esperanza Que lindo es volver al pago Cuando se ha dejado el alma Mi bus SRL Y entre mates y guitarras Lo lleva a las termas Desde el 25 al 28 de octubre Hacemos el corredor termal Termas de Daimán Y termas de Guavillú Visitamos la ciudad de Salto La gruta del padre Pío No se quede sin ir Venga con nosotros Haga su reserva Al 098-896-176 Chamarrita, tambera El vasco se sonreía Una mañana verde de octubre Y un suave rumor de calandrias Siempre me recuerdan Tu risa temprana Todavía arde en mis labios Aquel último beso Perdóname si prometí volver Pero la vida no sabe de regresos A veces no sabe muchacha De regresos Muchacha sanducera Te busco en las arenas Del Uruguay Tesoro escondido Corazón herido ¿A dónde andarás? ¿A dónde andarás? Muchacha sanducera Aquella primavera Ya no puedo olvidar El tiempo ha transcurrido Con su mayor castigo Mi soledad De sanducerita 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 Llevo grabada en mi corazón Tu figurita Sanducerita Sanducerita Llevo grabada en mi corazón Tu figurita Te conocí Empaisando Allá en las termas De Guavillú Muchacha sanducera Esta canción navega Por tu ciudad Aflora tu recuerdo Y entonces me pierdo En mi ansiedad Muchacha sanducera El tiempo es arena Que se nos va Hoy vuelvo arrepentido Pero murmura el río Que ya no está Sanducerita Sanducerita Llevo grabada en mi corazón Tu figurita Sanducerita Sanducerita Llevo grabada en mi corazón Tu figurita Sanducerita La más bonita Sanducerita Tu figurita Y con su calderita Delata Va llevándole a su tata Un cimarrón Bueno, iba a cantar Pero se terminó el programa Una vez que iba a cantar Pero imagínense Pero igual Quedó contento Nos quedamos sin agua Pero nunca sin yerba Porque está el paquetón De tres kilos De yerba arminio Están Los caballos De la estancia Tenemos acá un Tanat O un Cabernet Savignon Por más que se hayan soltado Siempre están aquí En Entremates y Guitarras Tenemos grapa miel serrana Y tenemos a los amigos Que permanentemente Están en la grilla De nuestro corazón Y de nuestra imaginación Porque vienen a cantar Tango y folclore en vivo Cosa que realmente No abunda por estas latitudes Lo tienen en Entremates y Guitarras En Canal 10 En Amas B En Canal 7 En Canal 4 En Paisandú En Radio Carve Porque Entremates y Guitarras Es tradición en folclore Fue una presentación De yerba arminio